¡A la voz de la gente! ¡Arranjalo de los! ¡A la voz de la gente! ¡Arranjalo de los! ¡Arranjalo de los corretinos, primer cuerpo de milicias de la provincia de Corrientes, herederos del sargento autista Juan Cabral y del general San Martín! ¡Firmes! 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 ¡Vente! 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 ¡Soy al hombro! ¡Vente! ¡Escalonados! ¡Molinetes! ¡Molinetes! ¡Escituciones! ¡Casadores! ¡Molinetes! 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 Oficiales, cambiar fusiles. Atentos. ¡Derecha! ¡Solo el hombro! ¡Rodilla! ¡Derecha! Escuela, el 48º aniversario de la Policía de la Provincia de Corrientes. ¡Anegación y corrección! ¡Fuera de la Policía! Facciones de cáncer ¡Vol! 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 ¡Vol!